¿Te volviste a ensimismar? Y me volví a ensimismar. Yo quise hacer ver como que no me importaba. Me quise hacer el fuerte. Y eso es finalmente lo que te termina derrumbando. Yo creo que fue uno de los momentos en que me sentí más expuesto. Y por eso te digo que yo no lo procesé. Quizás tendría que haber ido a un psicólogo, tendría que haber hecho una terapia. Porque fue un momento súper violento. Y creo que son cosas que finalmente uno tiene que... Por eso te digo que son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Para la pega que yo hago hoy día, esa lección claramente me sirve bastante. Para cuidar también lo que yo hago en pantalla. Pero fue violento. Y creo que en algún sentido me pesó durante mucho tiempo el no haberle hecho frente a eso. ¿Lo superaste de cierta forma con la misma terapia que empezaste a hacer con tu otro proceso? Sí, lo superé con eso. Es que finalmente todas las terapias de rehabilitación tienen que ver con sanar muchas heridas que tú vas arrastrando en el camino. Y que una de esas heridas tenía que ver con esto. Porque finalmente yo llegué a la tele pensando que iba a ser como el gran... Iba a ser quizás como un ente sanador. Y no. Y terminó siendo algo no necesariamente positivo. Me terminó haciendo mella. La sobreexposición. Yo no estaba preparado en ese minuto para enfrentarme de esa forma. No solamente mediáticamente. Yo como mediáticamente. Sino que enfrentar mi sexualidad de esa manera. Te llegaban también muchos mensajes. Porque también era una época donde empezó Twitter. Era una época... Sí, era una época de Twitter. Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días. De no haber recibido mensajes. Entonces fue súper complejo. Yo creo que... De hecho creo que no lo había hablado así. Porque me costaba mucho como develar esas cosas. Es parte también quizás del proceso. Es parte del proceso. O verbalizarlo. Y es parte de entender que también es parte de... Hoy día es parte de la historia. Y de tu vida. Hoy día es parte de la historia. Es parte de mi vida. Pasó en ese momento. Pero aquí estamos. Finalmente hoy día lo estamos conversando. No lo estamos sufriendo. Entonces... Por eso insisto. Creo que son lecciones que la vida te da. Y en algún minuto no entiende.